¡Hola Birdis! Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo del Disney Challenge Y es que está aquí Rapunzel, súper contenta con sus juguetitos, pero tenemos un problema al canto Siempre pasa lo mismo, que es que los infantes pues me crecen muy rápido Y es que me queda un día, un día y quiero cumplir todo de tener todo al máximo Birdis Tenemos que hacerlo, mira la niña está subiendo ya lo que es la imaginación, la madrastra está durmiendo Que esta mujer ya debería de estar despierta la verdad, porque madre mía tiene que subir las habilidades a la pobre Rapunzel Voy a despertarla, que se venga sabio, cuánto tiempo hace esto, es de la generación de Blancanieves Dice, has estado ya en el puesto avanzado de la aguja negra de Batuu, he oído que es una gran aventura No, 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 me tomaré las vacaciones más adelante, me quieren invitar ahora al mundo de Star Wars, qué fuerte Bueno, a ver, que venga aquí la madrastra, sé que tiene mucha hambre Pero bueno, lo que tiene que hacer es encargarse de esta niña que hay que subir todos los niveles Me hace mucha gracia como sube las escaleras Es muy divertido Birdis, madre mía, de verdad Me parto, bueno, a ver, que la niña deje de aquí de jugar Y a ver, qué tenemos que hacer con ella, a ver, sí, le voy a leer un cuento Entonces así le subirá más la imaginación y que se acueste Porque está muy cansada, se ha pasado la noche en vela, pobrecita mía Ay, que se va a usar el lavabo ya sola Claro, es verdad, ya tiene la habilidad del lavabo entera Bueno, al final, pues nada, que la madrastra la acuesta Niña, te lo haces en el pañal, ¿vale? Guau, está súper enfadada, o sea, mirad qué ojitos que tiene Ya está, ya se ha pillado el berrinche, padre Venga, que te leo un cuento Ahora sí, cuando le suben, cuando le ayudan los adultos Es como que le ayuda muchísimo a subir las habilidades Quiere acercarse Elsa, no, que descubre mi secreto Bueno, a ver, mientras está durmiendo la niña A ver, ¿qué le pasa al gatito? Que no tiene caja de arena ¿En serio no tenemos caja de arena? Necesitamos una urgente, o sea Pobrecito el gato, que lo teníamos aquí descuidado Mira, le ponemos esta, que si no habrá que empezar a limpiarla Pero es que no hay sitio, no hay sitio por aquí Mira, la pongo aquí, es igual Ya está, el gato ya tiene sitio A ver, yo creo que la madrastra debería dedicarse a algo Pues tipo, a cultivar Porque ya sabéis que es una mujer del bosque Que en la película, pues bueno, se le ve siempre cocinando y todo Así que voy a intentar, pues que se ponga a cosechar cosas Que se haga una plantación y todo Que por cierto, este hombre sigue aquí encerrado Algún día la palmará A ver si viéramos más plantitas por aquí Que esto es lo complicado el buscarlas Mira, por aquí hay un parque Mira, aquí hay plantas, aquí hay plantas Cosechar todo No sé si habrán más por aquí cerca Guau, es que no hay apenas plantas Y estamos en primavera Pero que ha pasado aquí en estos barrios De verdad Bueno, vamos a coger esas Que ya nos es bastante útil Y empezaremos pues a cosechar aquí al lado de casa Que madre, pues bueno Tenga algo que hacer con su vida Porque si no, no tiene nada De verdad Y que quede pues bastante bonito Los jacintos yo creo que son las plantas que más me gustan Un montón de jacintos Oh my god Y fresas también Mira, todas por aquí Ahí, a cosecharlas señora Ella que no puede ni con su vida Ya se le empiezan a notar las arruguitas, eh Ya se le empiezan a notar Es que esta mujer no es joven del todo Y por eso quiere tener pues a Rapunzel a su lado Porque Rapunzel es mágica Su pelo es mágico Y le hace mantenerse joven Así que Birdis Aquí está Vigilando que Rapunzel no se vaya Y ya empiezan a crecer las plantas Madre mía Esto va súper rápido Que le prepare ahora también la comida a la niña ¿Qué le podemos hacer? Mira, macarrones con queso seguro que le gustan Es que esto de los niños A veces no se lo comen todo Vamos a ver, Rapunzel A levantarse Muy bien, a ver ¿Qué habilidades subimos ahora? Imaginación Le queda muy poco Vale, pues voy a coger el juguete este Que tenía aquí Y que se ponga a jugar Mientras madre pues bueno También le prepara la comida Venga, ponte a jugar ¡Ay! Que está muy enfadada Que está muy enfadada Que juegues un poquito con esto Venga Que te queda ya nada Para subir la habilidad Rapunzel Creo que no quiere Que está hiper mega enfadada Pues juega a las muñecas Venga Ahora sí Las muñecas sí Pero tiene el corazón hiper mega roto Está enfadadísima Venga Va marchando Son macarrones Ahora sí Que la niña se me va a enfadar a tope Mírala Se está enfadando hasta con el gato Que se nos ha echado el punto encima ¡Ah! ¡Ay! Que me parto De verdad es que ya no quiere ni jugar con sus juguetes De lo enfadada que está Y necesitamos pues que juegue para subir las habilidades Mira, pero al gatito sí que lo quiere Es monísima Me encanta cuando está con el gato ¿En serio? ¿Te has puesto a comértelos? Tienes que llevarle la ración a Rapunzel Son cochina Que te la has guardado para ti sola De verdad, eh Pobrecita la niña Mira, le voy a dejar aquí el plato Que esto Más que una torre Ya parece un guarramento De la... No sé De la pocilgota que hay aquí ¡Ah! ¡Lucía! ¡Guau! Llamo para informarte De que el abuelo de un amigo de Tatara Primo II Ha fallecido Y que por algún motivo te ha dejado una herencia ¡Qué condiciones! No, no, no No gracias Yo no tengo ningún tatarabuelo Tú verás Vete despidiendo de tus simoleones Me da igual Tengo mi belleza ¡Ja, ja, ja! Ahora sí Ponte a comer Rapunzel ¡Madre mía! ¡Yujú! ¡Por fin! ¡Por fin! Ya solo nos quedan dos habilidades La de razonamiento Y comunicación Mira, si viene la madrastra esta Le puede enseñar a hablar un poco A ver Tarjetas didácticas Enseñar animales Vamos señora Suba rápido las escaleras Es que estás cogiendo una práctica ya tremenda ¡Ja, ja, ja! Esta no va que hace subir y bajar las escaleras Os lo prometo Que se nos echa el tiempo encima Y tiene que aprender ya de una vez Venga Vamos a ir con las tarjetitas de los animales Aunque la palabra gato ya sabes decirla ¡Qué fuerte! Le encanta estar a su bola De verdad Pues nada Aquí a subirla A tope De verdad Como que no Rapunzel que se me enfada Que se me enfada Tarjetas didácticas Venga Enseñar más animales Todo Tengo que enseñarte varias veces Lo siento mucho Rapunzel De verdad ¡Ja, ja, ja! Se me ha enfadado a tope ya Es que está La bruja que apesta O sea Huele fatalísimo de la vida ¡Ja, ja, ja! Me está diciendo vieja bruja Estás apestando Vete a tu casa Y date una ducha De verdad Y yo con esta vida No puedo Pues nada Que Rapunzel ha pedido Que la acuesten Es que está súper cansada De verdad Pues nada Vete a dormir aquí un ratico ¡Ja, ja, ja! Y la madrastra Que se vaya a la ducha Porque no se aguanta De verdad ¿Te vienes a la ducha de Rapunzel? Será soma rana ¿Qué es esa música? ¡No! ¡Que se muere! ¡Ja, ja, ja! Muerte de vergüenza Por estar tan apestoso Venga Hasta luego Que ya se ha muerto El mayordomo Se lo ha cargado La bruja Lo ha dejado ahí encerrado ¡Ja, ja, ja! La parca está aquí Mira Me voy a hacer amiga De la parca Mira lo que os digo Mejor no suplicar Dice Madrasa Corre Baja Baja Corre Es que está dormida Está dormida Me quiero hacer amiga De la parca Porque total Tanto la madre Como la parca Son iguales Comparten Vamos Lo mismo Que en matar a la gente ¿Dónde está la parca? Ah, está aquí dentro Está aquí dentro A ver Vayamos a hablar Tú y yo Presentación graciosa Seamos amigas Señora parca Ay, claro Que está encerrada Todavía vamos a matar También a la parca Vamos a liberarla ¡Ja, ja, ja! ¿Os imagináis Que matamos también A la parca? Bueno, yo creo Que no se puede Pero por si a un caso Voy a quitar todo esto Mira Ya tenemos la primera tumba Presentación graciosa Ay, graciosa Que diga Ya no sé ni lo que digo El cumpleaños de Rapunzel ¡No! ¡Ja, ja, ja! Ay, mira Se se ha puesto vacilona Y todo Elogiar estilo de vida Vampírico ¿Eres vampiro? ¿Qué? ¿Qué me cuentas Señora parca? Compartir espíritu De festibilidad ¡Woooh! ¡Ja! El tema es que se llevan Un poco mal La verdad No se llevan muy bien Ahora, ahora Empieza a mejorar A ver Y si Te elogio el aspecto Te conservas muchísimo ¿Eh? Para tener la edad Que tienes Señora parca Guau Es que las manos A ver No Me odia Me odia Pues nada Vete, vete Todavía es capaz De matarme Si le caigo mal ¡Uy! ¡Qué miedo me ha dado eso! ¡Qué miedo me ha dado eso! Bueno, chica Vete aquí A darte un baño ¿Eh? De verdad Porque apestas No Lo siguiente A ver Voy a cambiarle Los juguetes A Rapunzel Porque necesito Que suba ya La habilidad De razonamiento O sea Es que Es la única Que le queda ya La de comunicación Se ha levantado Se ha puesto a hablar sola Y la ha acabado de subir Entonces ya solo le queda esta Estudiar formas Vamos Rapunzel Que es que es tu cumpleaños Vas a crecer Mira Mira es que va a crecer Y no me va a dar tiempo de nada Simplemente le queda este trozo Lo bueno es que está súper contenta Ay bien Sube súper rápido Sube rápido A ver Madrastra ¿Qué haces otra vez subiendo las escaleras? De verdad Lo que tienes que hacer Es preparar una tarta de cumpleaños Para la niña La necesito súper urgente A ver si puedo celebrar Un cumpleaños decente A ver Una tarta de chocolate Y mientras ella Que va subiendo aquí la habilidad Vaya caos de capítulo Virgis Con la muerte del señor mayordomo La niña que me va a crecer corriendo De verdad Ay no no Estudiar formas Estudiar formas Venga va Sigue estudiando formas Pequeñaja Y la voy a poner aquí Con las velas Mira añadir velas de cumpleaños Perfecto Para en cuanto a este Ya ha subido la habilidad La hacemos soplar las velas Tenemos que ir vamos Zumbando leches De verdad Y limpiar esto Porque está como un guarramento Vamos vamos Que ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Y por qué se va la mujer esta otra vez Que te vengas para acá Ay madre que ya está Ya está la habilidad subida Ahora si Virgis Todo al máximo Mira la niña ya puede dejar eso Y aquí Mira ayudar A soplar velas Yujuu Nos vamos de cumple Nos vamos de cumple Y encima Que está aquí encerrada Hasta el día De su boda Eso va a ser Lo más difícil Vivir en un sitio Tan pequeño Y Gus Gus También ha crecido Mira El cumpleaños de Gus Gus Es el mismo día Que Rapunzel Mira la voy a hacer Una niña muy creativa Que sea pues de Prodigio artístico Que es lo que le toca Así que es súper creativa Lo que pasa Virgis Que aquí Igual que en la película Los años pasan muy rápido Así que Lo vamos a hacer Crecer y convertirse En la edad de adolescente Que así pues Podrá ir al instituto Y podrá subir Lo que es la habilidad De pintura Así que Creatividad a tope Artista del pincel Y encima Va a ser una chica Muy romántica Está guapísima Virgis Me encanta Aunque está diciendo Esta casa Apesta a lo más grande De verdad Bueno A ver Ahora sí que Ella se puede encargar Pues de limpiar su casa De tenerlo todo Súper bien ordenado Así que Que limpie todo esto Que se le quede Vamos Como una patena De verdad Ya que la madrastra Esta pues la verdad No es que ha hecho Nada del otro mundo Va a hablar con el fantasma Que ha Ah no Va a llorar la pérdida Así A buenas horas Te pones a llorar Muchacha Ahora ponte a llorar De verdad Es que a ti No hay quien te entienda Ahora te arrepientes No Pero bien que no te arrepientes De tener a esta muchacha Aquí encerrada Oh my goodness La he puesto rosa Igual que en la peli Sin zapatos Porque al principio Cuando se baja de la torre Lo primero que hace es sentir Lo que es la hierba Sin zapatos Y esa escena Me super encanta Ha limpiado todo lo que tenía Por medio Cuando era pequeña Que eran bastantes cosas La verdad Está todo Como bastante sucio Todo esto Ahora tendrá que empezar A subir lo que es La habilidad de pintura Así que vamos a empezar Aquí haciendo Su primer cuadro Vamos a hacer uno medianito A ver que es lo que dibuja A ver que tales son Sus dotes de pintura Y tendrá que dedicarse Pues también A leer muchos libros También A hacer los deberes Y todo pues Para ser la mejor En la escuela Oye Birdis Que se le da Muy bien El dibujo Que pasada Y eso que es El primer nivel Se le da Súper bien La pintura Y encima Sube muy rápido Los niveles Birdis Intentaremos también Cumplir lo que es Aquí La satisfacción De Rapunzel Que lo pueda lograr Porque es una pasada El talento que tiene Esta muchacha Os lo prometo A ver si puede limpiar Todo esto Porque madre mía Ahora sí Ella no podrá salir De esta torre Estará aquí encerrada Ella sola Con su gatito Y Birdis Ya la tenemos De adolescente De verdad Espero que hayáis Disfrutado muchísimo De este capítulo Sé que se viene ahora Lo más bonito Que es que encuentre pareja Que suba las habilidades Que descubra todo Pues su dote De la pintura Así que nada Birdis Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós